¡Mira Alvarado, puede hacerle individual, va contra el drete! Alvarado levantó la vista, toco en cuarto, atención al cone, Venezuela, parece que el Guti entraba, por eso se reclama, viene servicio el nene Guti, Julio, saca con los puños, devuelve a cara el nene, que puede venir con el servicio, prefiere con Mozo, otra vez Beltrán levantando la vista, buena la marcación de parte de Trigos, Beltrán gira, tocó para Alvarado, qué pelota, el pionco, pero fue muy buena, la barrera de parte del drete, le cae a Mozo, y viene Chivas, servicio fácil para Julio González que se queda con la pelota. Sí, el torneo pasado de Chivas fue finalista, el haber presionado la salida del rival le dio muchos dividendos, ahorita lo intenta, no recupera la pelota en un par de instancias, y otra buena salida de Julio González en un centro de Fernando Vendal, aquí vemos la toma, cómo se adelanta, otros porteros a veces van para atrás, él no, él va adelante a buscar la pelota y la termina ganando. Es que esa es la fortaleza del Guadalajara, que todos luchen, que todos metan. Si no salen las jugadas que de repente Gochamed prepara. A ver, vendrá el nene Beltrán a dos toques al marado, va a mandar el servicio de Zurda, segundo palo, el Pollo Briceño, gana la punto, juego Marín, le cae a Frone, Rizuela, el Oso, qué atacada de Julio, un atacadón de parte de Julio González, reacción pura, después marca la falta, la atacada de Julio González, es espectacular, Osvaldo Sánchez. Es brutal y descomunal, como sorpresivo el balón parado de Chivas, que mandan la pelota a segundo poste, ahí el Pollo Briceño va, gana por alto y lo de Julio es simplemente magistral. El Oso la toma de primera, pero la reacción, lo importante es que te tomen viendo la pelota y con los dos pies en el pasto. Esta toma es magnífica, mira. Ves la pelota cuando sale y reaccionas de forma magistral. Parecía que hasta tres futbolistas le tapaban la visión, o sea, reflejo puro. Ah, totalmente, está en gran nivel, 32 años, 1'83". El Buti va a trabar y a recuperar esa pelota, bien por el Buti, que va hacia el frente, el Buti intenta, distribuye para el Cone, Rizuela, y acá se puede abrir espacio solo el Nene Beltrán y ya lo vieron, el Nene Beltrán, se mete al Nene Beltrán, ¡Julio! ¡Julio desbando hacia un costado, ahora corre una punta de la izquierda! Sí, pero que buena acción, Eric Gutiérrez, ¿no? Que estaba, que mete la pierna fuerte con Punto Nor, con Gallantía, termina ganando la pelota, un pase barrido y después una muy buena oportunidad, ahí el control de Fernando Beltrán, otra vez se acomoda a la izquierda, el tiro me parece que iba para afuera, pero dice Julio, a mí me gusta también el que la pelota, si va cerca de mí, yo mejor. ¡Porque viene Marín, Marín adentro del área, ¡afuera! ¡Ah! Julio González desvió, Marín perdonó, era el 2 a 0 en dos minutos, Peláez iba a ponerse arriba por dos goles, Julio González y es figura. Eh, gravísimo el error de Jonathan, aquí lo estamos viendo, trata de regresar la pelota, se le robó a Marín, tenía el varado, tenía el varado antes para dársela y que definiera él, me parece, opta por el disparo y no entiendo perfectamente, porque Julio le regala el primer palo para que le tire ahí, se lanza Julio, desvía la pelota y está rebota y sale hacia arriba, dejó escapar el 2 por 0 muy rápido el guardián. Cerca estuvo el 2 a 0 y acá la tiene Alvarado, sigue esperando uno adentro del área y es Marín, Alvarado tocó en corto, el oso tiene espacio, esperan tres servicios, Muti, Julio. Julio González con la tacada, dos veces el Muti, una el travesaño y otra la tacada de Julio. Esta es la calidad, eso es lo que tiene él en esa pierna izquierda, un guante, ¿no? No se la piensa, termina pateando y ya nada de que pueda sorprender al equipo. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.